Desde hace años, muchas personas hablan de México como si no fuera un solo país, sino que estuviera compuesto de dos partes distintas, el México desarrollado y el México atrasado, el México de la abundancia y el México con carencias, el de las posibilidades y el de las limitaciones. Y es que es dolorosamente cierto que la desigualdad social provocó que en el país converjan dos realidades distintas. Un sector de la población tiene acceso a niveles de vida similares al de países desarrollados, otro lado vive al día con una incertidumbre permanente. Estas diferencias se potencian dependiendo del estado en el que hayas tenido la suerte de nacer o hayas decidido establecerte. Entre más al norte te encuentres, mayor será la posibilidad de encontrar una buena calidad de vida, por lo que la distinción más sencilla es dividir a México entre norte y sur. Por supuesto que hay gente en el sur increíblemente rica y tienen una clase media que vive muy bien, pero las estadísticas indican que lo más probable es que los nuevos bebés que nazcan en el sur lo hagan en estado de pobreza. Las diferencias entre estos dos méxicos se han hecho aún más evidentes desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego renombrado T-MEC, siendo los estados fronterizos los más favorecidos, mientras que los del sur sureste fueron y siguen siendo los grandes ausentes y hasta distantes de la nueva realidad dinámica de intercambio comercial. Ahora bien, ¿en dónde exactamente ocurre este choque de dos realidades? ¿Cuál es el límite entre un México y el otro? Aunque no hay nada establecido de manera oficial, se considera informalmente que la diferencia entre los dos méxicos ocurre en Puebla. De este estado hacia el norte se ubica el llamado corredor T-MEC, donde las condiciones para realizar negocios son las mejores, y de Puebla para abajo está el México rezagado. Casi todos estos estados que conforman el corredor T-MEC son por lo común quienes atraen más inversión extranjera directa, poseen más empresas, generan más empleos y tienen un nivel elevado de competitividad. Cuentan con buena infraestructura, conectividad, logística, alto nivel de estudios y políticas favorables para la inversión. Todos elementos que toman en cuenta a las grandes corporaciones antes de establecerse en algún lugar. La vocación del sureste de México está enfocada principalmente en la materia prima, agricultura, minería, maderas preciosas y extracción de hidrocarburos, y recientemente también los servicios turísticos han tenido un fuerte impulso, pero solo en ciertas zonas, mientras que el desarrollo industrial y tecnológico, principal motor de la economía moderna, se ha visto limitado, repercutiendo directamente en sus ingresos. Los estados menos competitivos del país, o lo que es lo mismo, los menos llamativos para las empresas y consorcios industriales son Guerrero, Oaxaca y Veracruz, debido a las condiciones laborales más precarias, la falta de mano de obra calificada, la falta de viviendas suficientes y con acceso a servicios básicos, la insuficiencia de infraestructura de transporte y un mayor costo de la energía eléctrica, y eso que Veracruz está en el corredor T-MEC. En Guerrero, por ejemplo, solo una de cada 10 personas económicamente activas cuenta con educación superior. En Oaxaca, el 81.2% de la población trabaja de manera informal, mientras que en Veracruz, este mismo índice es del 67%. Por otro lado, los estados más atractivos son la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de Coahuila. Las entidades mejor puntuadas tienen mayor capacidad para generar, atraer y retener talento e inversiones, mientras que las más bajas de la lista presentan de manera constante altos niveles de pobreza, bajo grado de escolaridad, servicios públicos deficientes, seguridad pública no garantizada, gobernabilidad intermitente o ausente, desempeño de trabajadores y empleadores insatisfactorio y relaciones internacionales limitadas. Aspectos no necesariamente económicos que han aumentado la brecha entre el México exportador modernizado, integrado a la economía norteamericana y aquel otro enfrascado en un modelo económico de autoconsumo y supervivencia, con pésimos resultados para sus habitantes. Incluso ahora con la moda del Niershoring, que marca el tercer gran momento económico para México, supuestamente, y del que tenemos un estupendo video que te recomiendo ver, los inversionistas están olvidando la región sur sureste. De hecho, la banca comercial ya indicó que las compañías que buscan relocalizarse en el sureste de México representan más riesgo y por lo tanto no son aptas para prestarles dinero, esto aun cuando el sudeste tiene una ventaja geográfica para suministrar bienes a la costa este de los Estados Unidos, a través del mar. Como hemos mencionado antes, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en conjunto, captan menos del 5% de toda la inversión anual nacional. Por otra parte, no todo se reduce al Niershoring. En la actualidad, el 75% de la inversión que se ejerce en territorio nacional es privada nacional, el 3% es pública y solo el 12% es inversión extranjera directa, por lo que hay esperanza de que, si se destinan los recursos necesarios y el dinero verdaderamente va a parar a los proyectos necesarios, el sur del país puede, por fin, mostrar un retroceso en cuanto a pobreza y empezar a avanzar a la economía integrada del corredor T-MEC. El proyecto de generar condiciones para un crecimiento incluyente que abarque todo el país ha estado presente desde el porfiriato, sin que hasta ahora haya resultado exitoso para el sur, que, curiosamente con su petróleo, fue el principal motor de México durante años. La esperanza de equilibrar la balanza consiste en realizar grandes proyectos de infraestructura en el sur que permitan mejorar su competitividad. No es lo mismo una persona productora, ubicada en Sinaloa, que envía sus productos en tren hacia Estados Unidos de manera rápida y barata, que un productor de Yucatán, donde aún no hay tren, representando una desventaja para los empresarios de aquella parte del país. La idea es que con el tren Maya, que trasladará tanto pasajeros como mercancía, se den mejores condiciones para el intercambio comercial y, por fin, se interconecte todo México. También se impulsa el tramo del Istmo de Tehuantepec entre Oaxaca y Veracruz y sus nuevas zonas industriales, que según BBVA, será una clave para el crecimiento de México, junto a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Todo esto en el sur, de la mano con otros fomentos como los programas sociales, los aumentos a los salarios mínimos, la reducción de impuestos, la eliminación del outsourcing y el reparto de utilidades. Pero también se necesita principalmente desarrollar el talento humano, con mejores planes educativos y más herramientas disponibles para trabajar, pues como dicen por ahí, se ha extraído más oro de la mente humana que de las entrañas de la tierra. El atraso que suma el sur respecto al norte tiene años y no se podrá equilibrar de la noche a la mañana, pero el acercamiento social y económico de todo México ya está en proceso y, si bien nos va, incorporará a todos los mexicanos a un nivel de vida digno. Entonces la idea de los dos Méxicos será obsoleta y podremos hablar de México como lo que es, un solo y gran país. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.